El oratorio hoy día es un gran espacio de libertad donde te encuentras con los demás y a Dios en tu obra descubrirá Buenas noches, bienvenidos a este oratorio Ya escuchamos a quien nos dijo el padre que el oratorio es una forma de celebración como nos enseñó nuestro padre Feneri y hoy lo vamos a hacer y a dedicar especialmente a las misiones por lo que como todos misioneros vamos a invocar al Espíritu Santo para que se quede con nosotros, que se inunde, que nos lleve de su amor, de su entendimiento que nos permite descubrir lo que vamos a escuchar el día de hoy Nos ponemos de pie En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, amén Ven Espíritu Santo, llena los corazones de los pies y enciende el mundo de los pies Envíase el nombre de los cielos de la Catedral que se recuperará con la mano de la vida Oh Dios, que te ofreste la cruz en el Espíritu Santo Danos a saber rectamente la verdad, mis mis espíritus y vos da para siempre el Señor y el Consejo Amén También vamos a consagrarnos a nuestra mamá María Ella, que fue la primera visión que nos entregue a cada uno de nosotros a hacer misión, a llevar a Jesús a cada uno de las personas que nos reconoce que necesitas a la gente Oh Señora mía Oh Señora mía Amén 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 Amén. 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 Quiero ser como Él, amigo del Señor, y encegarle también completo mi corazón, quiero darle mi paz, quien pueda necesitar.